Hola gente bonita del internet, estamos jugando Kill of Fighters 98 Unlimited Match y estoy haciendo este video como un tutorial para mi amigo Carlos, muchos saludos a Carlos que tiene poco jugándolo. El tema de este video son los diamantes. Los diamantes en este juego funcionan como la divisa que podemos tanto comprar con dinero como conseguir en el juego. Lógicamente como todos los juegos gratis, pues son difíciles de sacar. ¿Para qué es mejor usar estos diamantes? Indiscutiblemente tiene muchos usos en este juego los diamantes, pero, pues el mejor es para comprar personajes de una aptitud alta, que son los mejores. Como en este caso, pues es Ignis. Este es uno de los personajes más fuertes del juego y solo se puede conseguir de esta manera. Entonces, primeramente como conseguir diamantes? Pues que nos den mensualmente cada día del mes. Durante un mes nos dan 100 diamantes. Esa es una. La otra es quedando en un lugar en la arena. La otra, pues es diferentes eventos como el One Art Bandit. Este te ayuda a multiplicar los diamantes. La otra es haciendo el combo del día. La otra es venciendo a los clones, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a ver si podemos sacar al Ignis. De este, es un sistema que tiene, se llama subastas. ¿Cómo funcionan? Puedes hacer tiradas de 10, te cuestan 680, o 80 una sola tirada. Aquí te puede salir el personaje de una cantidad de estrellas inferior, pero te sale el personaje, que es lo importante. Si eres de las personas que hacen más tiradas, empiezas a entrar en este score y se les premia aquí donde viene el signo de interrogación, pues al primer lugar se le dan 300 y aquí vienen sucesivamente los premios. Igual si quedas del 21 al 30 igual desbloqueas al Ignis. Entonces yo tengo 420 y voy a hacer las tiradas a ver si me sale. Ok, no me salió, va otra vez. No me salió, va otra vez. No me salió, va otra vez. No me salió, va de nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Y no, no tengo diamantes. Ok, aquí lo que voy a hacer, pues es cambiar las bolsas que tengo. Y por ejemplo, si por ejemplo llegué a estos puntos, me da piezas de otra gema. Aquí me da más piezas. Estas bolsas que tengo las voy a cambiar. Y ya puedo hacer la última tirada. Esperemos que no salga. Usen los dedos. Y ya no salió. Ya no puedo hacer más tiradas. Gracias por acompañarme en este video. Muy mala suerte que no nos salió. Y los veo en el siguiente video.